Recientemente la organización humanitaria International Christian Concern, conocida por sus siglas en inglés como ICC, manifestó que los cristianos en Afganistán no pueden ser considerados una minoría religiosa más, ya que afrontan un grave peligro de muertes y son descubiertos, puesto que la iglesia allí es totalmente clandestina. En esa línea, William Stark, responsable para la región del sur de Asia de la entidad, explicó a Asiprensa que en Afganistán hay de 8 a 10 mil cristianos de todas las denominaciones que antes de la llegada del régimen talibán ya vivían su fe en total clandestinidad. Al respecto dio a conocer que la vivencia de la fe de los cristianos afganos se da de manera cuidadosa en pequeñísimos grupos de no más de cinco personas debido a que están en un mundo peligroso donde si su conversión se descubre enfrentarían la persecución, la cárcel y de manera bastante segura también la muerte. En ese sentido indicó que ahora con la llegada de los talibanes la situación que ya era precaria para ellos se empeora ya que el grupo extremista ve el país como una nación estrictamente musulmana y desea que la sharia sea la ley oficial. Ante esto Stark manifestó que muchos de los cristianos quieren ser considerados población vulnerable y por lo tanto ser evacuados a otros países para pedir asilo. Por ello lanzó un llamado a la comunidad internacional para que se haga cargo de ellos, teniendo en cuenta que un grupo de 8 a 12 mil personas no es un número tan grande para poder hacer que sean evacuados.